Se acabaron las vacaciones en Chivas. Esta mañana varios jugadores del Guadalajara se reportaron para realizar exámenes médicos y físicos. Los futbolistas Eduardo Chófis López, Isaac Elcone Brizuela, Jesús Molina, Miguel Elhuacho Jiménez, Edgardo Marín, Irán Mier, Alan Pulido, entre otros, fueron los que llegaron a la clínica de Rafael Ortega. El segundo grupo se presentará este viernes a las pruebas médicas y el sábado, domingo y lunes trabajarán en Verde Valle. Nosotros somos La Velora. La invitación para toda nuestra gente porque este próximo 5 de julio nos vamos a presentar de nueva cuenta en el Auditorio TEMEX de Guadalajara, Jalisco, con todos nuestros éxitos y muchas sorpresas. ¡Los esperamos!